Estamos comunicados con una auténtica diosa argentina, muy retuiteada, muy mirada, eh... Perfección. Paula Perfección. Chávez, hola Pau, buenas tardes, Matías, Fernando, Ojitos Martín, Diego, Fachudo Ripoll y Carni Colson. Hago lo que puedo. Hago lo que puedo. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola Mati, hola chicas, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, acá que recién llego de hacer un paseíto en el shopping que tenía que buscar unas cosas y estoy en la puerta de mi casa estacionada dentro del auto esperando para hablar con... Oh, y vos date cuenta que el shopping es paseíto, ¿fuiste a comprar o fuiste a pasear? Porque no es lo mismo el shopping. ¿O fuiste a cambiar cosas o a buscar? No, no, fui a comprar y a buscar unas cosas. Ok, por las marcas amigas. Por las marcas amigas, así es. Ah, muy bien. Exactamente. Fue perfecto. Y en qué momento de la vida está hoy Paula Chávez que los últimos dos, tres años han sido un huracán, un vendaval incontrolable, o controlable. Sí, la verdad que sí, pero gracias a Dios. La verdad que, viste que una vez cuando está pasada de trabajo suele decir, voy yo tan tan ansio, no voy más. Sí, sí, por lo que dice eso. Y la verdad es que empecé a laburar en el 2010 y mi carrera vio así como un vuelco inesperado, que ni yo me lo pensaba. Estoy súper agradecida y contenta de estar viviendo lo que estoy viviendo. Claro, porque ya laburabas desde antes. En realidad laburaste siempre, desde chica, pero hay un cambio. Pero antes también laburaste de pequeña. Sí, empezaron los 18 años de modelo, pero nunca, digo, siempre había querido ser actriz y nunca se me había dado la posibilidad. Digo, es muy difícil también romper con la barrera de la modelo linda, viste, que todo el mundo como que encasilla un poco a la modelo, que puede ser modelo y nada más de modelo. Y tenía así como ganas de romper esa pared que hay, ¿no? Y por suerte, bueno, se me dio la oportunidad de estar en el 2010 en el Bailando y mostrarme de una forma diferente, creo que poder romper con el estereotipo de la modelo hueca, por decirlo entre comillas. No quiero decir que todas las modelos son huecas, digo, pero... Sí, pero... Sí, te metés un poco con el mundo, nuestro mundo, el de los modelos, y la verdad es que me da bronca. ¿Cómo se llaman las huecas? No, no, modelos, no, no. ¿Cómo se llaman las huecas? Modelos, contestás. Medio las estás matando. No, no, pero ganaste Super M, hiciste una publicidad a los seis años de una marca de galletitas. ¿Qué era? ¿O Kevon? ¿Qué galletitas? Galletitas Nene se llamaban. ¿Nene? ¿Nene? Sí. Sí, y a los tres meses hice una de Kodak. Pero, a los tres meses, ¿te pagaron un montón o tu viejo ni te contó cuánto pagaron? No, mi viejo ni me contó, no, olvidate, mi vieja y mi viejo se le han patinado en la plata entre ellos. Pero tiene lógica, tenías tres meses. Escúchame, y... Está perfecto. Paula, ¿vos sabías que bailabas bien? Porque, en virtud de que fuiste semifinalista al bailando... Finalista. Finalista, perdón, saliste subcampeona. Digo, te podían haber ayudado los teléfonos un montón, pero bailabas bien, si no lo hubieras llegado hasta ahí. ¿Sabías que bailabas bien o no tenías menor idea? Eh, un poco sabía que tenía ritmo. No sabía que podía llegar a bailar esas cosas. Digo, sabía que me podía defender en un casamiento o en una fiesta de 15. Pero a los 40 ritmos que habré bailado, no, la verdad que no tenía ni idea. Me cojo igual, es como un estudio... Me encanta bailar. Estudié dos años de baile, pero nunca profesional, ni clásico, ni nada. Y la verdad que fue... Pero, ¿cuándo estudiaste? ¿Cuándo estudiaste de baile, Paula? Y antes de entrar en Showmatch, hice 2008 y 2009 de baile, así como coreografías y eso. Mirá... Pero nunca nada, bailar esos ritmos que te tocan bailar en Showmatch. Pero aparte no era estrategia, ¿no es que dijiste en una de esas, por ahí me sirve y qué sé yo? ¿O lo pensabas por qué lo hiciste en su momento? No, no me copaba. No, me copaba el tema del baile y eso, pero no tenía ni idea que me iba a pasar eso de entrar en Showmatch en el 2010. Es más, digo, todo mi vida quise estar en bailando y no me querían, digo, no. Claro, le decía a Paula Chávez que se hacíamos con Paula Chávez. Una amiga cero prensable, cero quilombo. A ver si hicieron presión y debo reconocer que en el 2010 habré entrado por un paquete. Pero pará. No, pero quilombo no hubo, quilombo no hubo, pero tuviste algo mucho mejor que un quilombo, con más repercusión mediática que un quilombo. Y con más regocijo por el espíritu. Y todo placer, encima. No, pero la novela, la novela, yo cuando la ve decía, muchachos, es un programa de tele, ya está, déjenlo. Esto es mentira, sí. No, es mentira o verdad, da lo mismo. El punto es que se juega un poco para las cámaras, después termina convirtiéndose en verdad o no. Pero no sé yo cómo es la naturaleza de ese encuentro. Pero nosotros somos de novios. No, ahora ya sé. Sí, pero fueron, vinieron, arrancaron, se histeriquearon. Cuando arrancó, él ama más que vos. Él ama más que vos. Parecía la, era como una pelea mediática, porque era una construcción de día a día, día a día. ¿Sabes lo que pasó? Para mí lo que pasó fue que, y por eso creo que la gente se enganchó tanto, pero fue una historia real. ¿Entendés? Yo qué sé, yo soy una mina que no me considero fácil. Entonces, el pibe me empezó a encarar, me gustaba, yo me histeriqueaba. También yo venía de romper una relación donde yo estaba hecha mierda. Sí, amarilla. Entonces, como estaba totalmente cerrada el amor. No quería saber nada de un hombre, pero ni a un metro de distancia. Y apareció Pedro ahí atrás de una cámara y como que medio lo medía, que decía, ¿qué onda este pibe? Me gustaba, pero yo que soy la más histérica del mundo, digo, le histeriqueé el tiempo que le hubiese histeriqueado sin estar en una cámara de televisión adelante. Escuchá, me pareciera que la más histerica del mundo se divierte un montón, pero en realidad ser histerica no está tan bueno, me parece. O siempre te fue muy bien con eso. Ser histerica, no, no, la verdad que no está bueno. Porque aunque te encante todo, has 1500 vueltas para todo. No, y aparte por ir histeriqueándolo, pues es muy probable también que a muchos los pierden. En cambio, te vas a tratar de la locura. Alguno se te va y se te enoja. La historia podría haber sido otra perfectamente si Pedro estuviese cansado y hubiese dicho, bueno, saca todo bien, pero ya está. Si no tuviera la paciencia que tiene ese muchacho de la nube. Claro, y la paz que tiene. Ese muchacho es bueno. Esa es la que me sirvió en aquel momento. No lo dejes escapar. No, 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 ya está. Pero igual, ¿hay algún hecho desencadenante o fue más la perseverancia, que el tipo insistiera? Porque me parece que cuando te cantó, por ejemplo, flamenco, te reís. Yo me tiré a matar cuando me cantaba. Pero ahí te enamoraste un poco, ¿no? No, me encantaba, sí, pero me quería matar un poco. Pobre, espero que no esté escuchando, porque le dije que estoy llegando, no sé si estaría... Él no escucha nunca el programa. Está en la radio. Sí, no, escucho, escucho, pero ahora está en casa, yo estoy en el auto abajo, entonces espero que no esté ahora con el día al puesto. No, me encantaba que me cante, pero me daba como una cosa de... todo el tiempo sentía vergüenza. Me daba vergüenza en la situación, ¿entendés? Sí, claro, claro. Es un amor, me pareció... Para, igualmente, te voy a reconocer algo. Si yo estoy con un pibe, ¿no?, que conozco en un boliche. Todo bien, me encanta, todo buena onda, canchero, ese look medio reo, despronijo, pero que está todo calculado. Y le digo, ¿qué música escuchás? Y me dice Ricardo Montaner, me doy media vuelta y me voy. ¿Y él así? ¿Es montanerero? Le gusta Ricardo Montaner. ¿Es montonero? ¿Y a vos también te gusta? ¿Y a vos también te gusta? ¿Ahora? Ahora me empezó a gustar, sí. En medio de reglamento de ideas, eso, te tiene que gustar un poco, Montaner. La vida, ¿cómo es que no es? ¡Soy feliz! Claro, exactamente, hay que gritar mucho. Es parte del contrato. Bueno, me lo cantaba ahí, me enamoraba el contexto, me encantaba, pero si eso mismo lo trasladamos un boliche a dos de la mañana, hubiese sido otra la historia. Y no sé cuál era la frase correcta al boliche a las dos de la mañana con la campeona mundial de la histeria. ¿Qué tenía que decirte alguien? En un boliche me parece que no te ganaba nadie. No, no, olvídate, en un boliche no es verdad, no me gana nadie. ¿Y en algún momento, Paula, en la relación? ¿Cómo? Nunca creo que llegue con un pie en un boliche. Bueno, un beso, ¿un beso o no? Yo tampoco. Entre más de pendeja, ¿eh? ¿Entregar el teléfono, el mail, el Facebook, el algo? El algo es tan bueno. Eh, no, porque de chica sube de novia y ya de cuando estás un poquito más famosa es como que pensás que cualquier nabo se te acerca por fama, ¿viste? Sí. Escúchame, Nabucodonosor, y en algún momento, en algún momento de la relación que ustedes tenían medio la bola llena que tanto al aire, tanto a la luz, dijeron, che, bajemos un cambio, ¿puede ser? Dijeron, no, ni loco, o lo vivieron libremente ese amor delante de las cámaras. Fuebimos libremente al principio. Al principio sí, cuando la cosa iba tornando cada vez más seria y las cosas iban siendo más en serio, ya empezaba como a incomodar un poco porque la gente hablaba cosas y nosotros, viste, que confiábamos mucho el uno del otro, pero la verdad es que no nos conocíamos tanto como para poner las manos en el fuego por otro. Y genera como una presión también Porque ser la pareja del pueblo Están todos mirándote Es como no te vayas a pelear Todo el mundo metiéndose Si algo importante tiene una pareja Son los momentos de privacidad que igual los tienen Pero nunca tanta presión de la fuera Sí, total, pero igualmente creo que esa presión No sirvió Yo por lo menos no la sentí Porque cuando nos hicimos que separarnos, separamos Creo que fue en el 2011 Sí, en enero Que yo me fui a Punta del Este Que tenía que trabajar Él se tuvo que encerrar En enseñando por bailar Que estaban en una isla Nos estábamos matando Y dijimos, chau, no, ya está Digo, no, no va para más Nos separamos tres meses Y digo, a ese era Si hubiésemos sentido la presión Nunca nos hubiésemos separado ni nada ¿Y cómo es inaugurar con tu enamorado? Y estás todo el tiempo ensayando con él Se ven muchas horas durante todo el día Insoportable Es complicado, te digo que es complicado Sí, estamos grabando con Cubino Estamos en el teatro Haciendo despedida de soltero De miércoles a domingo Colgado de la bioesfera Ensayando Sí, te digo que con la bioesfera Hubo bastantes peleas bastante fuertes ¿Por qué? Porque encima yo soy como que En el tema del baile Se refleja mucho la personalidad Eres súper tranquilo Y yo soy súper histérica Acelerada Entonces es como que No estamos al mismo ritmo En un ensayo Pero bueno Por suerte Nos tratamos de tomarlo Por el lado divertido Y divertirnos Claro, es como los actores Que quedan muy identificados Con un personaje Y después tratan de zafar Tenés que tratar de evitar Zafar Esto de que vas con Pedro A todos lados También podés hacer tus cosas Y las suyas Y por ahí hasta los protege Yo tengo mi laburo de modelo Él también hace sus cosas Digo, su laburo Sigue produciendo Porque Aparte de productor Es como que todavía No la puede largar Pero creo que hay que aprovechar También el momento Está bueno trabajar juntos Porque la verdad Que nos acompañamos un montón Los celos no existen Porque estamos los 24 horas del día juntos No, pero no existen No va Cualquier pareja Cualquier pareja No te digo que se matan Tanto tiempo juntos Hay mucho menos lugar Para el celo, digamos Y son una pareja muy pública también Y eso complica ¿No? Cualquier Claro A mí no se me acerca Ningún pibe Digo, no tengo oportunidad Para que se me acerque ¿Y a él? No, que me llame tampoco ¿Y a él? ¿Y a él se le acerca mucho? No, no, no se llama a Yael ¿Y a él se le acerca? Creo que a él no lo llama nadie No, no, pará Igual vos Te enamoraste de un pibe de barrio Que por la relación Que tienen ustedes mediáticas Se convirtió en un sex symbol Sí, es un sex symbol, sí Que vos querías que sea solo tu sex symbol Y ahora lo tenés que compartir Quería un pibe de barrio Y ahora tiene un glamoroso Sí, Iván Catella Ojo que me da No sé si que es Pero me divierte que lo miren Las mujeres y que sea mío ¿Qué divierte? Por ejemplo, no sé Que es la campeona de la historia Se le tiran en la salida del teatro Eso me divierte Porque sé que es mío ¿No es verdad? Es mío Mirá que posesiva Bueno, hoy cuando él esté festejando El día de la somigo Con sus amigos No lo llamen ni un segundo Si total, te divierte No, por eso no Él se va a Mármol hoy Para la zona Con los muchachos del barrio Mármol Así que nada Hoy estamos Mármol Cada uno por su lado Escúchame Paula a perfección ¿Y vos qué haces hoy, Paula? Yo me junto con Tengo dos funciones en el teatro Uy, cómo labura esta mujer Y me junto con mis anillas de lobos Y él también Lobos y él hablaba de Mármol Mármol Lobo de Mármol Eso se enagraba como el chino Lobo de Mármol Ahí lo sacamos Quiero saber, Paula Dígaselo Si es que tu vocación sigue en pie Porque ella estudió Organización de eventos En la Universidad de Palermo Para hacer wedding Se recibió ahí ¿En serio? La app Y vas a hacer wedding planner En algún momento Me encanta Event organizer ¿Sí? Es como un proyecto a futuro Que tengo Me encantaría poder montar Una empresa organizadora En organizadora de eventos sociales Y corporativos Pero hoy por hoy La verdad que no tengo tiempo Pero sí, es un proyecto Que me gustaría tener a futuro Ya que estudiás eso Nosotros acá A la vida, ¿no? Paulita, ya que estudiás eso Nosotros acá tenemos la idea De que en los casamientos Un nuevo servicio Viste ya es un casamiento Y decía ¿Qué mesa tenés? La 10 Que hay un famoso por mesa Y vas consiguiendo Lo que podés Lo que tenés el presupuesto Pero Te tocó la mesa Ponerle el facha martel Y estás en tal facha martel Y lo charlas todo el casamiento Y en cada mesa Un famoso ¿Cómo la ves? Está bueno Pero para cuál sería el pro Digamos De tener un famoso en cada mesa ¿Qué le charlas? Le preguntás para el medio Le preguntás un montón de cosas No, es un atractivo Pero un montón de gente Dice ¡Oh! Y tengo gusto La mesa Me tocó la mesa de cabito Me quiero matar Igual Te toca, te toca Está bueno Igual, eh Está bueno Me parece que está Es una idea original Es una salida a la ola Para el famoso Que se ganó unos mangos Puede ser famoso El carlico El carlico Famoso clase B O C Cuando dije eso Me sacaste la roja El carlico famoso Porque vos no podés Complicarme Por eso me nombré a mí mismo Claro Pero Claro Es una salida laboral Que encima vas una noche La pasás bien Tomás algo Comés algo Y por esto No está mal No está mal La tía en desuso Estamos hablando con Paula Chávez Y para una modelo En general A veces es difícil Descubrir Qué es lo que quieren hacer Después de tantos años De trabajar de modelo Si bien seguís haciéndolo ¿Qué es lo que más te gusta? O lo que te imaginabas vos ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías actuar? ¿Qué querías conducir? ¿Qué querías hacer? No, me gustaba mucho El tema de la actuación Sí, siempre estudié teatro Cuando iba al colegio Hacía todos los concerts De fin de año Estaba siempre anotada Ahí primera La volvía loca Mamá para que me lleva A cuál taller de teatro Que había Y demás La verdad que siempre Estuve así como Súper extrovertida Y hoy por hoy Poder estar probándolo En estadía soltero En teatro Haciendo Las sitcoms Que estamos haciendo De la cocina Del Joule Los sábados Creo que es como Un entrenamiento Y también para poder Mostrarme Porque creo que Está bueno De un día para el otro Uno no puede ser actriz Y la verdad que me coparía De estarme en serio Habías actuado en Nimi Antes de la explosión Había actuado en Nimi No sabías Había actuado en Nimi He actuado en Impostores También la Que hacía Leos Bravila Con Leticia Breite Y bueno Hoy tengo la oportunidad De poder estar haciendo Con Cubino Que está bueno Jugando mucho Con el El guión que tenemos Así que Nada Me divierte Y me copa Lo que estoy haciendo Así que ojalá Que en el 2013 Pueda ser encaminado Por este lado Bien Las vidas y expectativas De Paula Chávez No puedo evitar Preguntar Yo sé que es un momento Por ahí difícil Pero Pero me imagino No sé Pienso en Jasmín La tengo en la cabeza Dando vueltas Digo por donde Encaro Y no sé Quería saber vos Cómo Llevas con el tiempo Ya cambió por ahí Lo que a uno le pasa Cómo se va moviendo Pero sigue siendo Un impacto la noticia Para todos los que La conocimos La que hicimos Y vos fuiste muy cercana En algún momento De ella ¿No? Sí, totalmente Sí, con Jasmín Éramos re contra Amigas Con Jasmín De gracia ¿No? Para mí El día de la mía Es difícil Ayer por ejemplo También me fui a comer Con Jolle Neumann Que éramos las tres Muy amigas Y cuando la abracé Así me dio Así como una taquicardia Fuerte Porque No sé Como que Estábamos siempre Las tres juntas Y Me pasa que por ejemplo La extraño horrores Pero la siento Un montón Presente Y cada vez que me pongo mal O me pongo triste Trato como De sentármela al lado Con un vaso De champagne En la mano Diciéndome Dale Paulita No seas chota No llores O no sufras Viste Que esa era siempre Así como Una personalidad Muy fuerte Era como un cascabel Como la definió tu papá Perfecto Así que hace poquito También fue su cumpleaños Y me pude comunicar Con su familia La verdad que sí Se la extraña A ver O sea Es fuerte Saber que cada cosa Le queda pasando a la vida No tenés a tu amiga al lado Pero por otro lado Sé que Que nada Que está bien Y que Fue maravilloso Lo que vivió Vivió todo a fondo Le encantó Todo lo que vivió La pasó bomba Entonces ya tuve quearme con eso Claro Y qué loco Porque en vida Hay un momento Que estás mucho por ahí Estabas poco últimamente Pero cuando Cuando no está más Te das cuenta Qué sé yo Lo que verdaderamente significa Pero no importa Si se veían todos los días En ese momento No La verdad que sí Hoy justo cuando hablé con Guati También me acordaba De una vez Haber frenado En la estación de servicio Para escuchar las 17 Las 17 Que le había hecho a ella No acuerdo De qué año fue Creo que fue hace dos años Y me quedé escuchando La nota que le hicieron Y la verdad que me divertí mucho Y justo cuando me llamó Guati Me acordé de eso A ver Hace dos años Haber estacionado Y haber escuchado la nota Con todas sus respuestas locas Y bueno Es que las 17 Eran preguntas Un poco salvajes Sabemos que Paula Se ha abierto el escudo Ya Protector Pero alguna Son una pareja ¿Cómo? Mi viejo Nos recontra escucha Todo el tiempo Le mandamos un abrazo enorme A tu viejo Un fenómeno ¿Cómo se llama tu viejo? Miguel Miguel es un chiste Miguel Miguel Ella En algún momento Papá es uno más Chicos Papá es uno más Me dijo Por favor Que le mande un beso A Hugo El colombiano de Ripoll Julio Le pide a Julio Le mandamos un abrazo Al loco Chávez No es el loco Chávez Se llama Miguel Julio Chávez No, no Se llama Hugo Chávez Y es presidente de Venezuela Hugo Chávez Un saludo muy cariñoso Al señor padre Esa belleza Miguel Tenemos a Julio acá Pero Siendo una pareja tan mediática Yo me animo A abrir la puerta Abrila De la intimidad Habla Lo que pasa es que yo la abro Y se me mete cabito corriendo Sí, bueno Habla, habla Pon el pie Para preguntarle a Paula Chávez La última vez En el amor De esta pareja Que labura tanto Estar tanto juntos La última Simplemente ¿Cuándo? Eh Ayer Sale mucho de ayer Sí La mujer Siente que Medio que me saco encima Quedo bien parada No me repreguntan No, no, en serio No, no, no Te juro que ahora me van Con lo que sea Ya está A la noche Ayer a la noche No, a la tarde A la tarde Si estero Eh A la tarde Qué bueno Antes de ir al teatro Mientras nos escuchaban A nosotros de fondo Uno de general Sí La bioesfera Parás más despacio Que se cae esto Te diste la antitetánica Abajo con la bioesfera Escuchá una cosa La pregunta la conocés Paula no te voy a dar Muchas vueltas Podés contestar De una manera metafórica Y de esa manera Protegerte Vamos por las cosas Por su nombre Paulita Eh Colectora Yes o no No, no Colectora no, no No, no Por ahora Por ahora no No, no No sé si diría por ahora Hoy te digo un no rotundo A mí te es noticia Pero no, no Colectora ahora no me copa Capaz que el día de mañana Regalo de noche de bodas Noche de bodas Noche de bodas Sale un montón Sale un montón en noche de bodas Eh Paula Eh ¿Tenés ganas de casarte, Paula? Sí Eh, sí Es un sueño Sí, obvio que ¿Hubo propuesta o se charló el tema? No se charló Todavía Te digo que Yo obvio Decía que La colectora Era el día del casamiento También Tipo que La apatía Creo que todas las minas Hacemos lo mismo No, algunas Algunas lo entregan antes Sí Algunas tenemos más suerte O tienen suerte esas también No, claro Por supuesto Nos estás una suerte barra Sí, sí Ahorita la otra pregunta Tiene que ver con Imaginate que entras ladrones a tu casa Oh, la inseguridad Para escuchar una cosa, cabrito Que te parece De no sé, pedí vos a papá Que cambie el diálogo Que sigas Sí, Miguel, Miguel De una vuelta, Miguel De los programones a la tarde ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Miguel! ¡Date vuelta! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Escuchá! Lo hacemos tesacos para protegerte, Miguel Escuchá No, no, es un chiste Entras ladrones a tu casa Y a punta de pistola Amenazan a toda tu familia Y vos sabés que no quieren plata los chocos ¿Qué quieren? Que Paulita haga un trío El trío Obligada, a punta de pistola Es imposible que haga un trío Muere el perro Muere el perro Y tarda en contestar El perro no, que no quieren hacer Reproducir Es con nena o con nena, Paula Eh... Matar La nuna ¿La nuna? Sí Son malas Para, para porque es difícil, eh Eh... Llegado el caso con un revólver en la cabeza Te obligan, tenés que elegir Con nena Con nena, excelente Respuesta A la hora del amor, Paula Eh... Chirlo sí, chirlo no Eh... ¿Eh? Chirlo sí, pero moderado Moderado ¿Cómo? No me hagas doble ¿Cómo de jugando? Como de jugando Lenguaje sí Es tan bueno tener que retarte Y decir, dale Saco más espacio Todo bien, pero más espacio Colorado sí, moretón no Ahí va Claro Total, sí ¿Cómo es tu nombre? Ricarlos Gracias Ricarlos, la otra pregunta Tiene que ver con ¿Hay chiches, Paula? La respuesta es sí No contestaste La semana pasada le regalaron uno Porque... No contesté Sí, la respuesta, Paula Muchos papás o le mandan Le mandan Sí, le mandan a comprar Y tiene Fue al shopping Hoy fue al shopping Escuchame una cosa No, no, pará Papá, seguí en 101.5 Eh... Anda, por favor La mega, vale Tienes miles de radios Anda, eh, si no sé Eh, no Si tengo un cajón Le chich En el cajón Paulita En el cajón ¿Hay ropita? ¿Hay disfraz? Sí ¿Qué disfraz de qué? Te hago Te hago Enfermerita Diablita Y colegiala No No Lugar Lugar común Azafata y Mucamita ¿Cómo? ¿Cuál y Mucamita? Y Azafata La gente sale corriendo Para ir a los restaurantes Con reprimiración Excelente Eh... ¿Qué te quiero hacer una pregunta? La primera vez que incluyo Recién al personal de limpieza La primera vez que incluyo A la pareja En esta pregunta Pero Decime que Peter Tiene un personaje Me vuelvo Me muero Un sodero No, todavía no No te hice un sodero Un corajor Un club Un plomero Con el de Azafata No sale el piloto No, todavía no Pero bueno Está bueno Dice que siempre se lo tiene Hay esposas Hay esposas Hay esposas De ese cajón Hay esposas, sí Espera Hay pilas Yo no lo dije nunca Hay pilas ¿Tienen pilas? ¿Alguno? Eh... Sí Hay látigo ¿Hay látigo? No Látigo no ¿Te puedo hacer una pregunta religiosa? A ver ¿Hay rosario? No hay rosario Sos un animal, cabrito Sos un animal Total No lo puedo creer No me lo puedo creer No, no Bueno, pero la religión está bien La religión ¿Es una chica creyente, Paula? Sí Eh, sí, pero no estoy bautizada Mirá, por eso mismo viene Dios al borde de tu cama Estás sola y te dice Paula No estuviste bautizada No está bautizada Y por eso te voy a castigar No está bautizada ¿Qué es la cara que compró? Chicos, por Dios Es muy fuerte esto Miguel, correte por favor Miguel, llamalo cogote En serio Correcto Si tiene que elegir ¿Es con ropa interior puesta o sin nada? Con ropa interior puesta corrida La palabra corrida La palabra corrida es letal Es letal Es letal Luca, vos no acabas Perdón, perdón ¿Qué hace con las manos en ese caso? ¿Sobre su cuerpo o sobre el cuerpo del comensal? ¿O ayuda al comensal? No seas animal No, no, no Suelta, no No hay nada las manos Libre, libre Flamenco Usted es que ¿Y usted sabe lo que le voy a preguntar? No, no, no Esto me inspira a nuevas preguntas Usted sabe lo que le voy a preguntar A la hora que es un momento El momento que usted le va a dar No, no Hacer pasar un buen momento a su pareja No, no Ustedes No, no Bueno, se atragantó Se atragantó Se atragantó ¿Vos cómo le decís? No, no Ustedes las que Ojo Previamente se prepara No Y se empieza a atar el pelo Como diciendo Ahora viene mamá Eh, no, no, no No se atar el pelo Pero el pelo de yernos Que animar El pelo a tu bota A tu bota Sí Conta tres días sacándote el pelo Tita respiración Parece una lancha ¿Viste? Que tirás un pelo y Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Por favor ¿Vos cómo le decís? Al pitilín No, de chuqui Hace rodete con una sola mano así Para mí tiene nombre, ¿eh? Para mí tiene nombre Peter Yo le pongo No, te juro que no tiene nombre, no Big Peter, ¿no? Big Peter ¿Hace cuánto no va en un telo? ¿Fueron alguna vez un telo con Peter? No parece nunca Quiero al lado un telo y nunca hace un telo Y vivís sola Pero vivís sola Pero es lindo La pareja La atractiva, la atractiva Les recomiendo esa salida Les recomiendo Sí, muy bien Sí, muy bien Van a tener solamente tres fotógrafos en la puerta La entrada No pasa nada Son una pareja consolidada No pasa nada Bueno No tiene de malo Paula Chávez En este es el show Grabando Con Cubinos Se llama ¿Verdad? En la cocina del show Sí, los sábados Con Cubinos Y en el teatro Con despedida de solteros Estás con Metiste Nazarena Vélez Tito Esperanza Gustavo Conti Tito Esperanza Eugenia Lemos Eugenia Lemos Bárbara Vélez Marcela Villagra Eugenia Lemos Pedro Y yo Mirá el elenco, eh Vistura Una despedida de solteros De miércoles a domingo Dos funciones Viernes, sábado y domingo En el teatro Picadílicas y Corrientes Únicas cuatro semanas Hasta mediados de agosto ¿A qué hora hoy viernes? Después de todo eso No sé Juan No, todo Te vamos a chiviar Durante un mes Escuchame, ¿a qué hora los viernes Las dos funciones? Porque ya te vas en un ratito Viernes a las ocho Y a las diez Sábado a las ocho Y a las diez Y domingos Diecisiete treinta Y veintiuna treinta O sea que te bajás del auto Un bañito Y me voy Respondés los cincuenta y dos mil Mensajes que vas a tener Y te vas para el teatro directamente Así es Me voy volando Un beso a Miguel Espera, ¿dijo algo Después de ropa interior corrida? No, no, no Te desenchufaste ahí Paulita una reina total La verdad Un abrazo enorme a Pedro Que no lo conocemos Pero es de esos tipos Que tienen la virtud De caerle bien a todos Me parece, ¿no? Es como Yo no sé Ni explicar bien por qué Pero es como que te cae bien Directamente Así que Es también como un tiro Para la hinchada Dice está bueno Que esta mina se la gane Un pibe así No, es que es rarísimo eso Pero sucede ¿No? Esas cosas las has escuchado Seguro Es la vida Todo el mundo Ponía en tela de junio Y decía que no Como te decía antes Si la modelo Con el empresario Con el pibe de plata Que yo que sé Y la verdad que Cuando uno se enamora Se enamora A mí me chico un huevo Con todo lo demás Estoy enamorada Feliz de la vida Y nada Soy feliz Una reina Paulita Sin escándalos Sin quilombo Un beso enorme Y gracias Que va a ser un lindo día Igualmente Hasta luego Paola Chávez 27 Modelo, actriz Conductora Una reina Corridi La corridita Se llamó La corridita La corridita La corridita Me pagó el año Hacé la tanda por vivo ¿Saben quién baila? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Bailan? ¿Quién es? Paula y Pedro Sí ¡Vamos! Nos vamos volando Ideas del Sur A ver quién está allá No veo bien No veo nada Está Paulita Varela ¿No ven? Paulita Varela Hola Hola chicos Muy buenas tardes Acá mirá 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 cómo están Están en coche Imaginate cómo viene El clima de la bioesfera Ay Paula Parece un manití Parece un manití De las gomerías Que se mueven Los gatitos O los gatitos Mirá Venga Venga para acá Paula Te hago todo lo que quieras Paulita Antes que nada Es verdad que estás celosa Porque el sábado Le di un pico A tu novio Eso tienes que decir Yo creo eso Es como Mariana Ananis Con Maradona Y Canis Claro Ahora que es la Aparte porque La rebotaron todos No Le dio pico A todas las minas Que estaban ahí paradas Y le clavó un beso Que fue con boca abierta No Juan Pisi lo buscás En el contexto Una cámara sorpresa Pero lo agarraste así Le zambulliste Y lo O sea que es feo Vení Pedro Vení porque podés defenderte O no querés defenderte Yo quiero que sepas algo Paula Buenas tardes Pedro Yo besaba a tu novio Antes que vos Bueno para mí vamos a hacer la pregunta ¿Quién besa mejor? Lo está dudando Duda Duda Me muero acá Me muero, me muero acá ¿Quién besa mejor? Rápido Están diferentes ¿Cómo? Están diferentes ¿Estás confundido Pedro? ¿Estás confundido? Esplayémonos en esas diferencias Es el ídolo contra el amor ¿Viste? Esto es muy físico ¿Quién besa mejor? ¿Quién tiene el avión más carnosos? Primero y principal Cosimo o yo Chemoria tenía razón Sí Lo que pasa es que vos Ustedes es con amor Ay no sé estoy confundido ¿Qué tiene José que no tenga Paula? ¿Quién besa mejor? Sí ¿Sopa o Pedro? Definitivamente de Pedro ¿Pedro? Sí ¿Quién besa mejor? ¿Josema o yo? Rápido Pedro Bueno por favor Tendría que tenerlos a los dos Y comparar No sé Ahora es como Yo me afuera voy Mira ¿Querés que te dé un beso Paula? Ahora puede Aparte tu beso no fue así ¿Qué se ve? ¿Cómo fue el beso? Porque pidió beso todavía Pero encargo a Pedro No es que le hizo así Lo agarró así Le hizo Sí, sí Fue un beso Fue como que se hundieron ¿Entendés? Fue un beso de amor Fue un beso de amor Pero Pedro no se levó tampoco Fue aventura de boca Hacía como José José más José más José más ¿Tú tenés? ¿Sonéate con José María? Paula, pedíle a Pedro Que defina los besos de José María Que defina ¿Qué son? No sé Se me ocurren palabras Peas Cariñosos Dulces Quienes están haciendo un planteo de celos Asqueroso José María Listo Ortiz Sí, no, terrible Fue todo Pasó todo muy rápido En ese momento ¿Lo te tomó por sorpresa O estaba guionado esto? No, no Ahí hay cosas que podemos tener pensadas Ahí está, ahí está el beso José improvisa todo el tiempo Puso la boquita, ¿eh? Puso truco Eso fue a mí Fue a un montón de gente A Sopa también lo besó A ver, Pedro, perdoname Puso voz a Pedro, ¿eh? La arónica ninja Claro Te hago una pregunta, Pedro A ver Contestá Para, para, para Que está moviendo la imagen Esa imagen no nos favorece No, está bien La imagen que está moviendo No tienen monitor cerca ustedes, ¿no? Paula tiene razón Le agarró la cara por los cachetes Que esos como los besos que se roban Pero con amor Le agarró la cara con los cachetes Y vos, Pedro, me usiste trucha Sí, sí Le estábamos explicando a la chica Que era un beso, pero de... De ficción De ficción De ficción Porque en la cámara A la que no vieron José Mach Yo hago el fantasma de la ópera Y quiero a la víctima Darle un beso y ella se niega Entonces digo que un beso no es nada Y empiezo a dar besos A las bailarinas A Sopa Al Burka A Peter Al Burka no se lo hiciste Al Burka no, muy feo Ahora, Pedro, sinceramente ¿Sentís cosas por José? No No, es todo una admiración profunda Y... ¿Cuán profunda? ¿Tachó? ¿Has sacado la palabra profunda? Acá, ahora bien ¿Cuán profunda eres? ¿Cuánto sentido? ¿Esto fue la primera vez que pasó? Había ya como acontecimientos previos en Calafate Porque estuvieron mucho tiempo en Calafate ellos solos No, pero yo a cosas le he lavado cosas Lo había visto de escudo Vamos a cantar de escudo Habíamos olvidado ese detalle Vamos a cantar de escudo Otra y la vio esfera No pasa Otra y la vio esfera, chicos Nos metemos en un terreno Bien fero, bien fero ¿Cómo viene el Paraguay? Mirá, yo te digo algo Lo vi caminar a Pedro Y le digo Pedro, ¿qué te pasa? Caminaba así Le duele todo su cuerpo Ah, por la vio esfera Si, claro Empezamos con otro tema No tiene nada que ver uno con otro Punto y aparte No, sí, es durísimo Es tremendo Y se me voy a poner a llorar Pero está bueno lo que quedó, chicos Quedó lindo Lo que quedó ¿Valió la pena el esfuerzo? ¿O se quedaron con ganas de más? ¿Qué vamos a ver hoy? No, está bien La verdad que pusimos mucho Yo tengo dos bracitos De nene de ocho años Y me tengo que trepar Y todo eso me cuesta Pero no, va a salir lindo Está bien Le tratamos de contar una historia Así que tiene como una Es muy emocionante No, es muy emocionante de verdad Sí Metan emoción, metan algo Porque yo les digo El jurado viene muy bravo Con el tema de la biosfera Hay muchos famosos enojados Esto ya se tiene que empezar a saber Hay muchos famosos enojados Con la devolución del jurado Dicen que no valoran el esfuerzo Que realmente es una técnica Muy dificultosa Así que de verdad Se viene una noche difícil Y que no te gusta el salto tampoco También No, bueno, pero Todos, sí, ensayamos Y qué sé yo Pero somos muchas parejas Y hay algunos que no les va a gustar Son seis jurados Y a algunos les gusta A otros no Qué sé yo Nosotros estamos contentos Con lo que tenemos Y vamos a tratar de, bueno De tratar de no volverlo a hacer Es la clave Si ponen 30 y zafás con 30 Buenísimo El tema es no volverlo a hacer Es un ritmo que uno no quiere repetir No llevárselo a marzo Claro No, nunca más Y de los tres ritmos Bueno, este es Ana Sanz dice que es una disciplina Que no es un ritmo De los tres es Es el que mejor le sale El que peor le sale ¿En qué lugar está? No, yo es el que más odio Este Porque en otros, por ejemplo En el, no sé En el Acuadán Todo tenés momentos así De disfrute Y está lindo Este no Acá no disfrutan La miro de la bola y la odio Pero es que termine Pero por qué, Pedro Porque te marea Además de cansarte y todo ¿Por qué más? No, pobre No, digo Yo no Está planteado en esta coreografía Que yo nunca salgo de la bola Que es como que Él me tiene como enjaulada Y Pepe tiene que venir corriendo Treparse Es mucho Y el músculo se satura muy fácil Para los que no estamos acostumbrados Entonces es como que tuvimos que Digo, ensayamos dos veces Y ya no puede treparse más También está el factor de Que en el momento La bola queda para un lado Y hacemos todo de espalda Digo, el jurado Lo que nosotros hacemos Puede llegar a quedar Completamente de espalda Porque la bola gira Ah, claro Y se da donde quiere frenar No es que es el caño Que está fijo Entonces hoy hicimos una pasada Donde salió Divino Fue re emocionante Todo porque nos tenemos que conectar Y contar la historia Y estábamos los dos de espalda Pero las cámaras lo siguen Porque no tiene un motorcito Esto lo giramos nosotros Y frena donde quiere frenar No importa, chicos Porque sepa que Ahora él no lo puede acomodar Digamos, no le dan los tiempos No se puede No, pero no se preocupen, chicos Porque ustedes saben Se los digo para que en el momento No se enganchen con eso Que las cámaras son 360 en Showman Sí, pero del otro lado no hay cámara Pará, pará, pará Y que no Pero tiene monitor Todos los jurados Sí, hay en todos lados Hay en todos lados Bueno, pero si queda de espalda No hay una cámara Donde está la pantalla gigante Eso es verdad Como todas las modelos Y todos los famosos Y Julio Iglesias Como descubrí ahora También mi coach Ustedes fíjense que Vanessa Cuando se pelea con el resto del jurado Cuando se pelea con Polino Nunca lo mira Mira para el otro lado Ella es la García Millán Es verdad Mira la cámara Sí, como yo ¿Cuál es el perfil de Paula Chávez? ¿Cuál es el perfil de Vanessa? Mirá El izquierdo Acá soy divina Cuando yo estiro la pierna Y él me quiere agarrar Y yo me quiero escapar de la bola Soy sanada El contrario de Julio Iglesias No se va a quedar del otro lado Y ya está El contrario de Julio Iglesias El que no me es ese No tengo lácteos Ahora estás diciendo esto Y Marcelo esta noche Se va a poner del otro lado Y vas a tener que dar el otro perfil Claro Información me parece Sí Hay cosas que no tenés que contar Paula Porque todo será usado en tu contra Todo servirá Gracias mucho para contar esta noche Porque vos mirá No sé si se puede Pupito ¿Cómo quedó Moro? ¿Qué le pasa a ese perro? Sí chicos Mirá que Moro es un personaje participante Fundamental de la noche Y de las previas De los chicos No, no Tiene un yeso en el pie A ver ¿Qué es lo que le pasó a Moro? Chico Lo están matando de a poco ¿Cómo es? ¿Qué pasó? No, la negligencia del padre Fue una negligencia del padre ¿Qué es la culpa así? Pobre ¿Qué pasó? No, no Se rompió Paula rompió el espejito ¿Vos rompiste el espejito? Sí, la parte de atrás La de plástico ¿El espejito del auto? Por manejar mal Agarró el auto Rompió todo el espejito Quedó una parte de plástico La tiró atrás Moro jugando atrás Que se yo La piso y se cortó todo ¡Oh! Pobre Pedro bloqueado Que no sabía qué hacer Yo diciendo Tranquilo Bebé tranquilo Llorando Él paralizado así Porque charco En el asiento de la camioneta Charco Ay no pobre Nunca supe que un perro Podía llegar a sangrar tanto De una uña Yo me di cuenta Que no estoy lista Para tener un hijo No Me da miedo Que algo igual Con un hijo En los peores casos Te sale una fuerza Que se No me paralicé Y te cuento El que te heidi Estaba así Bloqueado Ve sangre Y se le baja la presión Estaba tranquilo Analizando la situación A ver Yo estaba con el perro En brazos Diciéndole Mirá mamá No te vayas Mirá mamá No te vayas Mirá mamá No te vayas Quiero conectar Quería conectar Y uno mira eso Y sí Te quedás paralizado Pobre moro No te vayas No te vayas Es un código Es de madre e hijo Es el amor que se siente Mirá A mí me da pena saber Cómo fue que le rompiste Un vidrio Del otro Besor del auto A Pedro No, no Entré un día Histérica a mi casa ¿Qué con miedo esto? Me llevé una columna puesta Sí Me llevé de la parte ¿Cómo una columna? No, para El vidrio roto El perro desangrado Y la columna puesta En la cabeza Yo hice marcha atrás En mi estacionamiento Gracias al arquitecto Que hizo el edificio Tengo que entrar Sí o sí Marcha atrás Porque la última Cachilla se vino atrás Son los menos Entonces, ¿qué pasa? Me putean todos los Que están frenados Porque yo tengo que Atravesar el auto Y entrar de reversa Me explico Ahora la pulpa La tiene el arquitecto Y bueno Y sí Hagan más grande Los lugares Ahora la pulpa La tiene el arquitecto No, no Quiero decir Yo manejo muy bien Muy bien Muy bien Nunca choqué Sería bueno Lo que hice a demostrar El día Las mujeres Estamos como un poco Alborotadas Curse marcha atrás Y nunca la calculé Trac Arranqué todo el vidrio Se cayó la carcasa De plástico al piso Y cuando hago para adelante La destruí Pero ¿y por qué son cosas Que los hombres nos pasan? Sí, les pasa No, no Perdón Te voy a dar un porcentaje La mayoría de los accidentes Automovilísticos Son de hombres Totalmente No, no importa Aparte de esto Fue estacionando No, pero claro Si son 100 hombres Contra 20 mujeres No, porque son irresponsables Dejate de jorobar Negligente Nosotros vamos al pasito Mirando vidrieras Mirando ofertas No, no, no Ustedes son desastre No, tranquila La cuestión es que siempre Si hay un auto En una casa Que manejan los dos El hombre y la mujer Siempre la que choca el auto Es el de la mujer No me digas que no ¿Sabés que no? Hablando de mujeres y demás Que no creo que maneje igual Lo tenemos Alejandro Gallico Colón de la bola ¿Dónde está Charlotte Canigia? Si chicos Yo no quería decir nada Hasta el momento Pero a las 3 de la tarde Charlotte Canigia Tenía el ensayo Acá en la bola Cuando dejaron los chicos Y todavía no llegó Opa Ahí está Gabo A ver Gabo Ven y suba Acercate Ya que Paula los botoneó Vamos a hacernos cargo de esto Ven y Paula Gracias El equipo te ama No, no, no Me apuntará el productor Detrás de cámara Y digo ¿Es verdad? ¿Dónde está Charlotte? Uy Ari Charlotte Chicos vengan Acérquense por favor Con Paula y Pedro Es más Recién yo los veía Ensayar juntos A los chicos No, no O sea El ensayo era a las 3 Y no llegó ¿Suele llegar tarde A los ensayos? Suele Pero tampoco Un ensayo de una hora Que era una hora tarde Es como demasiado Ya no pueden ensayar No, no pasó en realidad Queremos saber Porque no sabemos ¿Baila hoy? Ah Sí Baila mañana Se supone Igual viste que todo puede cambiar Minuto a minuto Se supone que baila mañana Pero lo raro es esto Que tenían una sola hora de ensayo O sea, ella no va a ensayar la bola Hoy Usted no se comunicó con ustedes Estamos preocupados Porque no sabemos bien qué pasó No la llamaron ¿Por qué? ¿Qué pasa? No tiene un número acá de Argentina En el cual te puedas comunicar Entonces tenés que llamar Que entre Daniel, Seguridad, El Chafer Son un montón de gente Entonces no Es difícil comunicarse con ella Bueno, pero la producción Escuchame Cuando tenés un problema así Te comunicas con la producción La producción se comunica Sí Ya estuve hablando ahí con Sol De nuestra productora Y bueno Ahí se está tratando de comunicar con ellos Pero tampoco el representante atiende Así que bueno, no sé Y hasta acá ¿Y hasta acá cómo venía el ensayo con ella? No, bastante bien Bastante bien Yo estaba muy contento Sorprendido Porque es bastante para ella De nunca haber hecho nada Pero necesitamos ensayar Es mañana y si no No puede ensayar Valerita ¿Yo? ¿Yo? No reemplaces Vamos, Paulita Súbila, súbila Ahí está, mirá Ah, mirá Mirá qué lindo La vas a subir Obvio Sí, Mica Prepárense para ver el papelón De la historia de la televisión Ya está Al lado de Ale Gallego Nunca hace papelón Y se sube a más Esto es una emergencia Igual espera Mayarlot Pero mientras tanto Sacále los tacos Vamos, Paulita Que vos podés No, no, no Pobre, ahí está Ay, mirá Mirá qué lindo Chicos, no hayan comido recién No hay Y su Aprovecha y lo toca Ale Muy artístico lo que está haciendo Paulita Muy artístico, muy emotivo Y bueno, transmite un ruido terrible Esto para que vean Que lo que hacen todas las noches Alirito de parenme la bola Parenme la bola Está bueno igualmente Que vos puedas sentir Lo que todos los participantes sentimos Para poder hablar con Está mareada Con fundamentos Yo no estoy bien Ya lo sabemos Pará No, José Mario Chicos Tengo, me agarro calor Tengo un hombre sentado arriba mío No sé cómo llegué a esto Abrazalo Aprovechá Y aparte yo te explico algo Eh Así está bien Pero no me des vueltitas Porque me marea Marea mucho la bola Yo Pero, ¿sabés qué? Podemos cambiarme a mí mejor Por alguna diosa Que es Micaela A ver que Pedro se está divirtiendo ¿Sabés que Pedro se está divirtiendo? Porque le hice quedar del ensayo Es un nene Y me la está haciendo a propósito Venganza, bien ahí Mirá Micaela Mirá, mirá Se cae arriba No, para Yo le puedo decir algo No está bueno O sea No es muy difícil Tiene muchos agujeros Son muy grandes ¿Sabés que me mareé? ¿Sabés que me mareé? Imagínate ella ¿Sabés que estoy mareado? Te digo algo Para ella Que me más Transmite la dificultad Total ¿Sabés que te puedo decir? Estos agujeros Son No sé si se aprecian Son muy grandes Entran dos paulas Por cada agujero de esto De verdad te digo Se nota, se nota O sea, quedarte parada acá en el... Yo me loco Chicos, bájenme A ver, parate Paula Teníamos que haber subido antes Al principio del ritmo Para entendernos ¿Te gusta tu luz? Sí No, y además se le nota en la cara El tema del mareo De no poder ni hacer Vas a probar todos los ritmos Paulita a partir de ahora Yo nunca pensé que iba a terminar así Esperá Mirá No me muevan todavía, eh No me muevan No me muevan todavía Esto me siento José de Cer ¿Viste que tenía todo? Sí Ale No la muevan a Paula Yo tengo un metro sesenta ¿Llevo? Sí, sí, sí Lo hizo Noelia Sí Noelia Claro, lo hace Noelia Vas a hacerlo Es como es lindo, eh Pará, eh Pará porque si arranco no paro Muy linda la curio, eh Muy linda la curio que estás haciendo Te felicito ¿De cuánto le ponemos? La verdad Estás para un 10 de polino Y Ale Para atrás, Ale Un perro Un perro que se le quedó abotonado Y el otro sí aprovechando Ahí, mirá Hasta ahí quedé, eh Que alguien le tenga el micrófono, chicos ¿Una peli, salcáneo? ¿Por qué tal que tengo que hacer esto? ¿Qué reguetón? No Chicos Ahí está Paula Varela en vivo Mirá esto El día del sur Gírala ahora Gírala Vomitando en vivo, eh, miren Ahora sí, gírala A dar vuelta abajo Gitanis Ale, mirá que divino Como la cuya Se le pone el rato Para que no se caiga Sí, sí, divino ¿Qué divino? Divino Se apoya divino, sí No, pero la tiene así Para que no se caiga Sí, me encantaría Que me agarre así Sí, sí, la verdad Te da una seguridad Sí, fuera de juego Te vas por uno de esos caños Igual, chicos Quédense tranquilos Está ahí con choneta, eh Ah, bueno Mirá, mirá Mirá Un espesor de, de verdad Sobre un milímetro Un amigo, Pedro Paray Y miren Como me dijo a mí el doctor La boña Antes de salir A hacer el caño Me dice Si te caes Quédate quieta Y no te muevas Mirá, mirá, mirá Está el dos De la primera Paula Micaela Breque Paula Varela Paula Chávez Néstor Paría Violeta Arriba Alejandro Está llego Peter, subiste vos también Dale, vamos todos Ahí está Este es el famoso Esperando a Charlotte Chico, la cara de Paula Varela Se quiere matar Esto para comprobar Que no es nada sencillo Hacer la biosfera, eh No muero Mirá, mirá, mirá Te la encargo abajo Hablando Agárrela a la abuela A ver, una descripción Ya de lo que dijo Ay, qué lindo Muy televisivo Pero bueno Es muy difícil Yo te digo Me duelen los Te digo de verdad, eh Pero bueno No hice nada Y a mí me duele Me duele Los talones de los pies Duele muchísimo ¿Los talones de los pies? ¿Qué tal? ¿Los talones de brazo? Los talones de los pies No, los talones Los talones de la cabeza Te doy acá Te digo lo que puedo decirte Está ahí arriba Chicos, me ve las orejas Las orejas de la cabeza No es fácil estar ahí Ponete en el lugar del otro Me decían recién Con la pelvis ya estás Con la pelvis ya estás agarrada No estás agarrada a nada No, no De verdad es difícil Yo te digo Y mirá que vos sos El pelvis grande, eh No, ahora estoy Como dice mi car La pierna Un punto de vértigo El primer día me empecé a llorar Todo mal Ah, mirá Pobre Vicky La verdad que es muy difícil Te digo Me da un poquito de chucho ¿Querés ir hasta arriba? Me dicen ¿Quieren que vaya hasta arriba? Hacé lo que quieras No, no Bueno Pero no me cuelguen Boquita abajo, eh A mí ¿Boquita abajo? ¿Qué pasa? Se cuelguen Boquita abajo Dijo Sí, se le despertó Algo raro arriba Sí Boquita abajo Ya le está gustando La pelvis Los talones del pie ¿Qué pasa, Paulita Varela? La mano Hoy, noche de Bioesfera En Showmatch 2230 Mañana, no solo Bioesfera Sino que hay más fiesta gay No te lo podés perder, eh Oh, Dios Mañana, con VIP Va a estar Charlotte en la puerta Diciendo quién entra y quién no entra a ese VIP Adivinante el rincón donde la mandan La mandan al baño, ¿no? Va, pero termina en el estudio donde se hace Hacemos lo tuzado Sí Termina allá Están viendo a Paulita Varela Porque como Charlotte nunca fue al ensayo Están cubriendo el tiempo, no sé Ahí está, Paulita Varela Así sería Paulita Varela en el bailando ¿Dónde la agarran, chicas? Gracias, gallega Gallego Para que no se caiga A ver, abrí un poco el piano para que veamos dónde está colgada Porque si no, mira, mira eso Para que vean que está alto, chicos Vale, gallego está Ah, se nos cortó el moho No Ese fue, ese fue Ricardo Ford No Ahí está, volvió Sí, hoy nos cortó la luz en Camarines Por eso, ahí está Qué susto, este boicot Miren qué lindo, chicos Este boicot televisivo, Dios mío Mirá lo que hace Gabo Mirá qué bien, eh La cara de pánico de Paulita Se va a quedar ahí hasta que la baje con una brujo Mirá qué chiquitito es Paulita y qué grande te salga Ay, Ricardo Otra vez Nos están boicoteando Nos están boicoteando Sí, nos están boicoteando ¿Qué más quieren de nosotros? Ay, de nosotros Es Ricardo Ahí está Ahí está Mirá, mirá la Paula Está ahí dura ¿Podrá hacer algo o no? Chicos, no se mueve Es una estatua Es muy difícil Qué buen coche es Gabo, eh Sí Pero no, si yo decía La agarró enseguida La pera, subió Mirá, mirá lo que hace La bicicleta La bicicleta Muy bien Bravo Muy bien Me encanta Y oh, la tiene La tiene Ufa Y de pista, eh A ver, cumplir ¡Cuidado, Pauli! Pauli al bailando Impresionante Realmente impresionante Ahí está Un aplauso para Paula Pauli Genia Chicos, si ya nos es difícil hacer un pasamanos en la plaza Imagínate Si a mí me cuesta Miren esta bajada, eh Miren esta bajada A ver, a ver, a ver Esta bajada apoteótica, eh No, re linda Así Re plágica Va a ser artística Mirá porque Gabo la está entregando Sí, pero cuando haces el baile No está el coach ahí Guarda, eh Pero es... Dí, tampoco te bajás así No Eh, ¿qué hace? Está muy bien Ah, bárbaro Bien La cara Está mareada, está mareada, está mareada Uy, 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 uy ¡Bravo! Bien, Pauli Paula, María Y la biosfera Ah, sí, te voy a decir Yo te voy a decir Paula, Paula, quiero decirte algo Me va a pegar el perro para... No, no, te iba a decir Que habías perdido la dignidad Pero no se puede perder algo Que nunca se tuvo Claro Yo lo único que te digo Necesitaba tocar Eh, eh Cosos firmes Uy, está loco Cosos firmes No, chicos, no está... Ahora te entiendo, Pedro Vení Ahora te entiendo, Mica Vení, vení Voy a hacer todo un club Ahora te entiendo Porque los entiendo a todos Chicos, ahora drenes Ahora digan qué sintieron Primer día hiciste un montón Me marié, chicos Oh, qué compadre, Mica Pero da, 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 da vértigo Duele mucho el cuerpo A la fuerza Eso, olvídate, no la tengo Y eso, bueno, se puede recuperar Hay otros que lo tienen Pero de verdad, da vértigo Y es muy... Son muy grandes esos agujeros No se ve así en casa Por la tele A Paula son los agujeros Son los agujeros Son los agujeros Eh, Peter, Peter Vos que estás más acostumbrado A ese tipo de agujeros ¿Podés subir a ver cómo te mueves? ¿Podemos ver? Sí, Pedro Peter solo A ver, Peter solo ¿Vimos a Pedro, chicos? A ver, después Mica, vamos Peter solo En este programa que me voy a llamar Esperando a Charlotte Dale Esperando a Charlotte Son las cuatro Acaba de perder su ensayo Charlotte Canigia ¿Cómo, cómo, cómo dijo? ¿Cómo dijo, Mica? ¿Habré que perdón? Que llegue yo a mi ensayo No me saca nadie Yo no desperdicio ningún ensayo No, obvio Nada del mundo Muy bien, Mica Si llega Charlotte Y te dice Déjame, préstame diez minutos No, lo siento ¿Oh? ¿Tú te hagas razón? I'm so sorry, Charlotte Te puedo dar un poquito de champagne Go and enjoy Disfruta con tu champagne Yo vengo a ensayar Esto es muy difícil Me caigo por todos los agujeros Soy chiquitita A tú le pasa lo mismo Si el tema de los agujeros Es... Peter, Peter Puedo verte un segundito ahí Lo están pidiendo por Twitter Todas tus fanáticas Sí, claro Que le hemos colgado ahí Sí, por favor Vamos Mostrá uno de favor Pedro Alfonso muestra Lo que mejor sabe hacer En la vida en fe Perfecto Vamos a ver entonces Cómo hace Pedro y Paula Ah, mira Esa exclusiva ensayo Eso que hizo A mí no me salió Pongale Excel, sí Pedro lo hizo Mirá Ahí va Ale Gallego El bailarín de Charlotte Que Charlotte no vino al ensayo Reiteramos ¿Cómo? Pedro no se puede subir Pero Pedro Pedro, vos te subí con ayuda Sí, Ale Gallego Pero tiene una manta negra Hoy a la noche no se ve La manta de Harry Potter ¿Cómo empezaría la coreografía de ustedes chicos? Sentaditos Es arriba, arriba, arriba Quédate arriba, no lo bajamos No lo subimos más Estamos presenciando un ensayo Paule Piro Piro Ensayo Que se hace efectivo Va a pedido nuestro Esperá para hacerlo Bien, Peter Eh, Peter No te patines No te patines con la botita Bien, Peter Hay que amacar, ¿eh? Hay que hacer más de juego Y ella se queda así Y ella se queda así Mirá, mirá qué bueno Sí, pero Paula Si hay que arriesgar lo suyo, Paula ¿Cómo? ¿Qué ha arriesgado de Paula Chávez, eh? Fue pobre, pero está esperando que se bajó Dice Paula Chávez Haciendo el péndulo Pedro Basta le dice que no suele ser así la coreo, Pau Me parece que no, está jugando a Paula, Pau Parece un mono Un gorila de el zoológico Un genio, Pedro, muy bien Rekin Kong Pero le está haciendo pasar mal a Paula Sí Se está vengando Sí Piensa que está jugando Claro Pedro está jugando, chicos Salven a Paula Chicos, Paula está muy carajo Ay, la deja sola Mirá, qué malo La dejó sola Chicos, somos un fracaso Muy bien, aplausos ¿Qué ibas a votar? Que se suba Miki Esas son, eh Hoy a la noche baila Mira, esto te lo dedico a vos A ver A ver Ay, mirá Por favor No, pero mirá Esto, Paula ¿Qué sería esto? Esa es su gracia Que él quiso meter en toda la Que quiso meter en la fotografía Y la coach no le dio bola No le dio bola Hablando de la bola Está todo el estudio de pie, chicos Porque todo el mundo piensa que le va a pegar Y no le peca Muy bien Está bueno Está todos de pie los productores detrás de cámara No sabes, se llenó de repente el estudio Pedro, ¿qué sería esto? Una gracia Una pantalla Gracias Gracias por este móvil entonces, chicos Gracias, Paula Y gracias a ustedes Qué genial Qué buena Y Micaela también Chicos, para presentar la primera pareja de esta noche En este bailando ¿Estás preocupado con la situación de San Lorenzo, Navarrete? Ya se va a arreglar Ya se va a arreglar todo Señores Vamos a ver, señoras y señores Se viene la primera pareja de esta noche Hasta acá venimos bárbaros con la bioesfera Estrenaron despedida de solteros En la calle Corrientes La están rompiendo Peter dijo que le duele todo el cuerpo Que tiene bracitos de un nene de 8 años Este es el ritmo que más odio Odio la bola, dijo Y Paula, como mujer, dice Es muy emocionante Nos tenemos que conectar Señores, atención Vamos a ver, señores Se viene esta pareja Que en la revista Luz De este fin de semana Declaró Sobre la infidelidad Que me conozco Y sé que nunca podría perdonar una cosa así Acaba de estar Denise Dumas Con toda la familia ¿Cómo le va? Después dice que estamos peleados ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Y cómo no la voy a saludar? Si es la conductora que más quiero Por Dios Señora, sí, señora No me lo banco al historico ¿Qué moplo que es? Por Dios Señores Vamos a presentar La primera pareja De este tipo va cambiando Un falso total Representan al Hospital Municipal Doctor Emilio Ferreira De Necochía Señoras y señores Se vienen los novios Se vienen los futuros maridos Señoras y señores Fuerte el aplauso Para presentar al señor Peter Alfonso Venga la señorita Paula Chávez ¡Qué expectativa por verlos! ¿Qué le pasó? Está lesionado Mirá, pará, pará Atención Atención No sé si juega Está tipo Atención ¿Qué pasó? Atención Perdón ¿Me vas a acordar? Es una mezcla de somoza Con el burrito Rivero No, bueno Chicos Está lesionado en la gamba atrás ¿Pero qué le puse? Una cinta adhesiva No tenía Mirá Perdón No apoya la gamba Atención Y yo creo que si lo ve falsión Y se lo lleva Atención En una gamba Es más que algunos Señores ¿Qué le pasó? Una negligencia del padre Que bueno Yo choqué el auto Rompí el espejito Perdón, perdón Atención Paula chocó el auto No, no Rompí el espejito En la carcasa de plástico ¿Pero por qué? ¿Que se rompió solo? No, entré histérica En mi edificio Tenés que entrar Sí o sí de culata Porque el arquitecto No sé Diseñó en la cochera Que tenés que entrar de culata Entonces todos me insultan Ahí en la cuadra A mí no me importa nada Me tomo todo mi tiempo Soy muy buena manejante Algún día vamos a ver El apellido del arquitecto Que hizo ese edificio Vamos a empezar Vamos a hacer denuncias públicas Yo voy a empezar A dar nombre y apellido Voy a empezar a hacer denuncias No, no, no Hay que usar para eso Bueno, rompió el espejito Nada, se cayó el plástico Quedó partido atrás El señor lo dejó atrás Que es el lugar Donde el perrito está siempre ¿Y qué pasó? Y el perro no lo vio Parece que se cortó la patita Son los problemas De la convivencia, chicos Esto antes no pasaba Venía de un día anterior Que yo cuando entro del auto Es un ataque de nervios de Paula Porque me demoro mucho Toma tu tiempo Y viste que cuando das marcha atrás El auto te hace Ti, 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 ti Sí, sí, que es un moplo Tocás ese bucín Ti, 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 ti Bueno, y parece que Yo el día anterior Le había pegado atrás No, le había pegado no Le di con todo Le di con todo Ah, bueno Y esa es la convivencia Así empiezan las cosas De la convivencia Antes esto era una seducción Sí, pero lo entraste bien Mi amor, no importa Mañana lo vas a entrar mejor Cuando conviven Y después Me recontrainsultó todo Al otro día fue Y rompió el espejito Está mirando No, no Perdón Se acaba de hacer un pis En la cortina Lo acabo de ver Perdón La cortina de Ideas del Sur Mirá Mirá Terrible cloro En la cortina de Ideas del Sur La nave de los padres Qué chachito No podemos ganar el premio A la mejor producción O tenemos las cortinas Orinadas Nos pego un perro Marcino Le puedo pedir una cosa Se retira Se retira del estudio Señores ¿Y a dónde lo mandás? Este no se me están tocando Ya está Señores Mira como diciendo Me están aplaudiendo A mí, ¿entendés? No puedo creer esto Si el auto La convivencia Y la esfera No nos separó No nos separamos más ¿Cómo están acá? ¿La vienen bien? Sí Tuvimos mucho conflicto Discutimos mucho ¿Por qué? Sí, porque viste Que es un baile Que si vos haces algo de más Le repercute al otro Y yo por ahí me tiraba En un momento Venían los insultos Tuvimos que parar Vane fue nuestra coach Y nuestra psicóloga Hubo Bueno, chicos tranquilos Chicos tranquilos Chicos tranquilos Llanto Digo, gracias a Dios Tengo todo Para que lo bajo Lo bajo Me está matando Si es gordo Marcelo ¿Qué querés? No, no La carretilla Ah, le está enlocando Está bien Enloquelo Y se queda el perro Subilo a la bola Pobrecito Está cómodo de hacer Marcelo Casi lo saca ¿A dónde lo mandás? Marcelo Pobrecito No, lo rajó No, no Está pasando igual Ya está Perfecto Señores Muy bien Causate divorcio al perro Listo ¿Están? Mire que difícil Ya está, vamos Sí, ya, ya Por Dios Ya, ya Señores Ya está Se viene la primera pareja Atención Se viene Paula y Peter Y llegó el nuevo bombón Ya está subida Paula Peter concentrado Como si fuera Un atleta rumano ¿Está? Señores Música maestro Vamos ¡Oh, bueno! Señores Lo hicieron Paula y Peter Acá Y vamos a ver ¿Qué dice el jurado? Primera pareja Si te la da de cabeza Cuando vuelve a la biosfera Te mata Señores Vamos a ver ¿Qué dice el jurado? Presenta el puntaje Personal Personal Si sos de mensajear Todo el día Personal Tiene para vos Tarjetas de SMS Con las que podés enviar Mensajes de texto Desde 20 centavos Además durante todo el mes de julio Por ser el mes del amigo Cargas una tarjeta De 50 mensajes de texto Por 15 pesos Y te regalan el doble Ideal para vos Que tenés un millón de amigos Personal Cada persona es un mundo Estamos conectados con personal Señores Se viene la votación Hasta acá Recordemos Maggie Bravi Lo mejor Y a Shelen Barreiro Franco Cadelao Con 44 Valeria Archimó 42 Grecia Colmenares 31 Los más bajos Señores Votación Para Peter y Paula Es la señora Carmen Pervir Buenas noches Paula Peter Vanessa Buenas noches Este trío Maravilloso Y esta pareja Soberbios Soberbios Maravillosos Espectaculares No encuentro palabras Para definir Lo que vi recién Dentro y fuera De la esfera Salieron Entraron Fuerza Dinamismo Movieron la esfera Peter Increíble Lo tuyo Paula Maravillosa Como siempre Maravillosa Demostraste Porque acá no hay que bailar Hay que demostrar A ver Una destreza Tan distinto Y no me aburrió Porque yo tengo miedo De decir Bueno Estoy viendo Un adagio Dentro de una bola No Salen Entran Se mueven Gira Eso es lo que quería ver Yo Entonces para mí Es un escandaloso Diez Toma Para vos Para alguien Señores Onde votación Del señor Flavio Mendoza Paula Pedro Y Vanessa ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien Yo quiero preguntarle algo A Pedro Porque veo como que Esta vez Si vino entangado Hasta la médula ¿Te podés dar vuelta Pedrito? ¡Ay! ¡Qué bonito! Bueno No da No da No da metido el traste ¿Este de Paula? No, bueno Está con el Lo que tiene que tener Estoy entregado al baile Estoy entangado al baile Muy bien Muy bien Con el trapo Bueno El peligroso El miedo Que después le guste Usar tanga Y así empecé yo Así que le va a gustar Fue un consejo Que me dieron el año pasado No, está muy bien Porque así se ve Y yo Se ve mejor el glúten No se corta la mitad No tenés dos colas Tenés una ahora Falta que se depile un poquito Un poquito depilado Y ya está Bueno, a ver Con el tema del ritmo ¿Qué me pasó? Me gustó Me gustó lo que Me gustó de ellos Fue la interpretación Me parece que estuvo Más jugado En la parte interpretativa De los dos Más que por ahí Le costó mucho más A Peter Que a Paula Se notó Mucho más las líneas De Paula Muy bien Peter Al comienzo Te costaba como subir Te costaba Las piernas Cuando te colgás de corvas Punta de pie Porque si no colgado Viste que es lo que Lo que peor se ve Pero me gustó Fue una interpretación Que estuvo buena Eso es lo que hay que hacer Dentro de algo Cuando cuesta tanto Si no te sale Interpretar Vender Mentir Y ustedes mintieron bien Chicos Señores un 8 18 Hasta acá votación De la señora Moria Kazan Hola chicos Paula Peter Coach Papá de Peter Familia De ambos Muy bienvenidos a la pista Viendo la primer performance De la noche Quiero decirte Pedro Que después de la tanga La depilación Y el make up Viene esto La polvera Así que Estás llevando todos los tips Para la afectación En el teatro En el teatro A veces me pide No, no ¿Le pide la polvera? No Qué feo Y la polvera es esencial Cuando dos se maquillan La cosa Hay que llevarla bien Bueno Gente de mi vida Yo a diferencia De Flavio Vi que el que manejó La esfera Absolutamente Fue Peter Le vi un gran manejo De la esfera Incluso Empezaste por la izquierda Sos zurdo vos Porque generalmente Bueno todos empiezan Por el otro lado Pero bueno Empezaste por el lado izquierdo Y con una fuerza impresionante La paraste bien Cuando la tuviste que parar O sea La paraste bien La frenaste bien Buenos movimientos Internos y externos Ella tuvo mucha línea Pero me capturaste la tensión Vos más que Paula Y quiero decirte Que me gustó Pero falta La terminación Porque en las trepadas Si hubieras tenido la terminación Hubiera estado casi perfecto En la terminación En las trepadas Los piecitos flanes no van Acostúmbrense a los empeines Pie duro Eso les termina la línea Chicos Pero me gustó mucho Los felicito Es un ritmo muy difícil Y han corrido los riesgos Que implica este desafío De la biosfera Sabrán mi lenguaje Mi lenguaje Perdón Mi puntaje luego Ahí está el voto Seguro de Moria Que lo vamos a conocer El otro lunes Votación del señor Aníbal Pachano Buenas noches Paula Peter Y Vanessa Yo coincido con Moria Igualmente a mí me gustaría Que le dejes un poco de aire a Pedro Estás como todo el tiempo Palo, palo, palo bonito Es muy intensa por ahí Es como Si estuvieras un rato conmigo Yo te agarraría El hombre necesita un poco de aire Parreo te falta No sé si ¿Vos le robarías la polvera? No, yo ya la polvera la uso hace rato Moria Lo que digo que me parece que Hoy se lució Pedro Y me parece que sí Pero eso también Es algo que dejó Paula Te digo la verdad Bueno En esto son los dos Los dos tienen que ceder un poquito Y de verdad Que Paula hacía muchas cosas Y cedió mucho Para que Pedro se luzca Bueno Por eso coincido Coincida en que le de un poco de aire Para que se pueda lucir Le doy aire, le dio No, no tanto No soy tan mala como vos pensás Sí, sos mala No, le dio Bueno Pero más allá de eso Lo que sí tenés que concentrarte En que haga las terminaciones Y las puntas de los pies Que hubiera generado un mejor espacio Me apuran Si no te diría de todo Señores, vamos señores Que tienen que tener cuatro parejas ¡Soy! Hasta acá 24 Votación del señor Antonio Casaya Buenas noches Paula, Peter, Vanessa Me gustó Me parece que lograron De alguna manera Dominar la esfera esta Con lo difícil que es Es difícil Peter hiciste una fuerza infernal Para que pare de rodar Y se pueda mover Paula quizá la vi demasiado quieta Pero igual Peter Has hecho por cuatro personas Lo que has hecho ahí arriba Para mí es un... ¡Siete! Señores, 31 Y se viene el voto final Del señor Marcelo Polino Que está muy serio Buenas noches, participantes No, él es así Pero nos quiere Sí, en realidad Yo estoy para evaluar No para querer O dejar de querer a la gente Acá Pero cariño, cariño nada más En principio me dirigirá la coach Señorita, por favor Equilibre las energías De los participantes Porque no es eso Hoy te toca a vos Mañana te toca a mí Los dos se tienen que lucir iguales ¿No? Hoy estaba tirada sobre los caños La participante Y el pobre muchacho Arrastrándolo Que parecía Que le estaba haciendo un remolque Más que una performance Eso hizo perder gracia Y lucimiento a la pareja Chicos, me gustó hasta ahí Cuatro Señores ¡35 fondos para Paula y Peter! Te digo que hay muchos Con 34 35 36 Bueno, hay que esperar ahora No, 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 digo Sí, faltan un montón Después me voy condicionada Por lo que vos decís No, no, pero digo Yo voy diciendo Acá Los que han zafado Yo te digo ya Maggie Bravi A Yelen Barrero Y Franco Cadelago Y Valeria Archimó El resto Los de 30 y pico Están todos ahí Están todos complicados Bueno, no, no Estamos bien Estamos bien Hay que ser positivos Bueno, gracias a la devolución El jurado Es increíble bailar esto Gracias a toda la gente Del sueño de Necochea Que nos vino a hacer el aguante A la cooperadora del hospital A Paul y Willy Ahí que son nuestros fieles Muy bien Volvieron ¿Cuánto hacía que no venían? Muy bien Y agradecer a toda la gente Porque debutamos en Calle Corrientes ¿Cómo fue? Increíble Tuvimos que agregar una función más Así que el miércoles Vamos a hacer una función Teatro Teatro lleno Teatro Piccadilly Despedida de soltero De miércoles a domingo Así que gracias a toda la gente Que nos vino a ver Tatito también actúa Nazarena A ver, está todo el elenco Nazarena, Gustavo Conti DJ Mamón Eugenia Lemus Eugenia Lemus Que la vida ahí también Muy linda, Eugenia Así que nos esperamos a todos Marcela Villagra Ah, la mujer de Tito Actúa también ¿Qué carajo hace? Marcela Villagra labura Pero no, ¿en el verano Laburaba también? No, no, no Entró ahora ¿Y qué hace? ¿Qué personaje le dieron? Es una detective Epa Señores, muy bien Buen tica de ir Y bueno, felicitación Bueno, gracias Un beso enorme a mamá Que está en casa Y a papá también Y a toda nuestra familia Que nos vino a hacer el aguante Gracias a todos Estamos felices Gracias, Pablo Chao Gracias Gracias, peín Señores Guárdanos un traje en la biosfera Señores Sí Este es un momento Muy impresionante Ayer pasó algo muy raro Entre Paula, Peter Y Aníbal Pachano Sí Que Paula se quedó enojada Pero sé que no acusó No se dio cuenta No tenía tiempo Y tratábamos de descubrir Que era Creo que vos también Habías hecho unas declaraciones En una revista Acerca de Paula Que opaca O que está muy pendiente No, que lo metió En un ostracismo Y me mandaba un tweet Diciendo que no sabía Que era la palabra ostracismo Lo único que dije Me parece que Viste que ella es todo el tiempo Yo, 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 yo No lo dejó hablar ¿Qué es lo que le marco? ¿Cómo qué? Que lo ahoga Que lo condiciona No, me parece que es una niña Primero que no tengo nada Con Paula Toda la historia Se alarmo sola O sea, Paula la requiere Me parece que es una Una piba Que además es una modelo hermosa Se ha logrado bailar Aunque ella diga Que no es bailarina Hoy está siendo una bailarina Y está re bueno con Peter Porque yo a Peter Lo conozco antes De que ella empezara la historia Conmigo trabajó en el año En Circo Criollo Es un copado Y lo único que me dice Como una marcación Que me parece que Todo el tiempo Cuando están en la previa Está hablando Y habla ella, ella, ella Y él mete bocadillo Y tácate Y siempre es palo No saca el perro En la estaciona más del auto ¿Lo vemos? ¿Vemos lo que pasaba ayer? Porque yo hubo un poco Sí, y le queremos contar algo También que está pasando Paula está grabando Acá abajo En otro estudio Concubinos Y estaba invitado Obviamente iba a venir Pero se enteró Que estaba Aníbal Y no quiso venir A las 4 Estaba invitada Paula Mirá, esto es en vivo Ahí estamos viendo En vivo La grabación de Concubinos Y Paula no se quiere enfrentar A Aníbal De 4 a 5 Ya tenía libre, creo Y quería Bueno, estaba invitada para venir Y no quiere Joluzarse con Aníbal Enojada Está como dolida Por lo que dijiste Vamos a ver Pero por eso se va a enojar Y la gente es así Viste que ella dijo la frase No soy tan mala Y a Nocheva estuvo mucho mejor Él en la biofera Se lo dije yo Se lo dijo en la crítica Sí, sí Vamos a ver Y miren si no se está en el compilado La cara que pone Paula Chávez Cuando tenía la evolución De Aníbal Pachano Insisto, no sé si está en el editado Pero es raro Como que se quedó Bastante mal Con ganas de hablar Que Marcelo no acusó el recibo No sé si no se dio cuenta O a propósito La dejó pasar Mirá Fuerte el aplauso Para presentar al señor Peter Alfonso Y a la señorita Paula Chávez Perdón, no apoya la gamba Atención ¿Qué le pasó? Una negligencia del padre Que bueno Yo choqué el auto Bueno, rompió el espejito Nada Se cayó el plástico Quedó partido atrás El señor lo dejó atrás Que es el lugar Donde el perrito está siempre ¿Y qué pasó? Y el perro no lo vio Parece Y se cortó la pierna La pala de la patita Son los problemas De la convivencia Chicos Esto antes no pasaba Yo el día anterior Le había pegado atrás Le di con todo Le di con todo Y esa es la convivencia Así empiezan las cosas De la convivencia Antes es toda una seducción Sí, pero lo entraste bien Mi amor, no importa Mañana lo vas a entrar mejor Cuando conviven Bueno, y después Me recontrainsultó todo Al otro día fue Y rompió el espejito Perdón Se acaba de hacer un pis En la cortina Terrible cloro En la cortina Ideas del Sur No podemos ganar El premio De la mejor producción Cuando tenemos Las cortinas orinadas No encuentro palabras Para definir Lo que vi recién Dentro y fuera De la esfera Salieron, entraron Fuerza, dinamismo Movieron la esfera Peter, increíble lo tuyo Paula, maravillosa Le costó mucho más A Peter Que a Paula Se notó Pero me gustó Fue una interpretación Que estuvo buena Eso es lo que hay que hacer Dentro de algo Cuando cuesta tanto Si no te sale Interpretar Vender Mentir Y ustedes mintieron bien Chicos Yo a diferencia De Flavio Vi que el que manejo La esfera Absolutamente Fue Peter La paraste bien Cuando la tuviste que parar La frenaste bien Buenos movimientos Internos y externos Ella tuvo mucha línea Pero me capturaste La tensión Vos más que Paula Me gustó Me parece que Lograron De alguna manera Dominar La esfera esta Paula quizá La vi demasiado Quieta Pero igual Peter Has hecho Por cuatro personas Lo que Lo que has hecho Ahí arriba Los dos Tienen que lucir Iguales Hoy Estaba tirada Sobre los caños La participante Y el pobre muchacho Arrastrando lo que Parecía Estaba haciendo un remolque Más que una performance Eso hizo perder Gracia y lucimiento A la pareja Chicos Me gustó Hasta ahí Me gustaria que le dejes un poco de aire a Pedro Estás como todo el tiempo Palo, 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 palo Bonito Es Muy impensa por ahí Es como Si estuvieras un rato conmigo Yo te agarré El hombre El hombre necesita un poco de aire Un samarreo te falta Lo que digo Que me parece que Hoy se lució Pedro Y me parece que sí Pero eso también Es algo que dejó Paula Te digo la verdad En esto Son los dos Los dos tienen que ceder un poquito Y de verdad Que Paula hacía muchas cosas Y cedió mucho Para que Pedro se luzca Bueno Por eso coincido Gracias Coincidan que le de un poco de aire Para que se pueda lucir Le doy aire a Iván Le dio No, no No soy tan mala como vos pensás Sí, sos mala Ay, Dios Me apuntan Si no te diría de todo Hoy Pachano Que deje de decirte Que lo tengo castrado Tu cara Cuando Pachano te habló Te cambia Otro segundo ¿Está ficciando Paula? No, pero es una persona Que opina así A mí Ella es Lo más común Pero sí Creo que no hace falta Ni siquiera No es que no hace falta aclararlo No le vamos a salir a aclarar En la revista Gente Creo Los perdidos ¿Te molestó Las declaraciones de Aníbal? No, es que no No sé qué fundamento tiene Armado Que Paula lo metió en el ostracismo ¿Era? Porque ni siquiera escuché esa palabra en mi vida Como que lo había dejado Que lo tapaste ¿Qué he sido decir? Bueno, nunca ¿Qué interpretaste vos que quiso eso? Sí, que lo metí entre una ostra No sé, chicos Con las cosas que después ya decían Y bueno Después que ¿Qué era el más fijo? Que yo no había sabido jugar bien El juego del retiro Que Leo Que es el tercer año Que estoy bailando Y has caberido Retirado antes Digo, Aníbal Esto es trabajo También es el tercer año Bueno ¿No? Y que ¿Se tendrá caberido? No Soy muy caprichosa Y así nunca voy a aprender Cuando el año pasado me dijo Y este año que Gracias a mi crecimiento Y a mí Haber escuchado Me voy a convertir una bailarina Pero acá la devolución Está poniendo colorada Mientras me hablás de Pachá Déjame Ya está Estaba enojada Nunca la Te digo la verdad Nunca la vi a Paula así Porque le han dicho cosas Que le han enojado mucho Como lo del padre En su momento Bueno Pero la reacción de Paula Es de llorar Le cambia la cara Ninguno Todo el jurado Marcó lo mismo Peter estaba mejor Peter se lució más Esta estaba más quieta Y después eso le molestó a ella Y entonces que le puede molestar Que yo diga Palo bonito Palo bonito Esta Que vos te metés en la relación Pero perdón Si está haciendo una previa Y todo el tiempo Que está metiendo un bocadillo Ella interviene Me parece que no le da espacio No estoy equivocada En lo que digo No es algo que Debería reclamar él Nada Yo hice un comentario Como hacen todos ¿Qué te crees De mí que me hablan? Lo mismo que habla esta señorita No te gusta cuando te hablan Pero yo contesto Pero si tiene algo para decirme Que me lo conteste Bueno Paula Estaba invitada al programa Y además no soy yo Quien le dijo que era caprichosa Sino una señora Que no está más Dentro del jurado Fue la primera que le marcó Que era una niña caprichosa Con su papá Cuando no lo dejaba A su papá Mirar a la persona Vos hablás de la relación Y yo soy papá De una niña La niña tiene capricho Cuando vos hablás De la relación Yo digo Y entonces Peter ¿Quién es? Es alguien que no conocemos Porque si ella lo paca tanto No Lo que yo estoy mirando de acá El divino es Peter Igual que ella Son dos divinos Nada más que uno puede decir de afuera Es el que está saliendo con Paula ¿No es Peter? Sí, cómo no es Peter No, pero pregunto ¿No es el Peter que vos estás acostumbrado a ver Cuando lo conocías de antes? No, sí conmigo Cuando yo me encuentro con Peter En el maquillaje O circulando Me parece que cuando estoy viendo la previa La que habla es ella Todo el tiempo Y bueno Pero por ahí es un lugar cómodo Para él estar callado Bueno, porque yo no lo puedo marcar Decir Me parece que le da poco espacio No, pero por ahí es una elección Una elección también No, me parece que es una elección Porque la coreógrafa también me contesta Y dice que ella le cedió un espacio Ella no tiene que cederle ningún espacio Acá se está viendo un dúo No se está viendo una persona Y el acompañante Son dos figuras adentro de una esfera Sí, pero siempre se dijo que la que bailaba era ella Bueno, entonces acá se tiene que dar cuenta Que son dos figuras que bailan un ritmo Ahí estamos en vivo Está grabando con Cubinos Está Connie que bajó Para ver si podemos hacer una nota ¿Cómo está? ¿Podemos hablar con Connie o no? ¿Se escucha ella? Obviamente no quiso subir Ahí está Connie Ahí está Connie Connie, ¿hablaste con Paula? Hola Hola José Hola Denise Hola chicos Sí, estamos acá abajo Los chicos están en un alto De la grabación de Concubinos ¿Pudo escuchar Paula, Connie Lo que dijo Aníbal recién? No tengo retorno Solo tengo un monitor Que hay acá en el piso Que está un poquito bajo Ajá Voy a tratar a ver si Acá los chicos me están alcanzando un retorno Perdón que no los escucho Ahora sí Ahí está No, queríamos saber si Paula escuchó Lo que decía recién Aníbal De... Pauli la verdad que tiene una postura bastante Que no quería meterse en esta polémica Pero le voy a preguntar si escuchó Yo le pedí que preste atención al monitor Está bien Hola chicos ¿Cómo están? Hola Paula Hola Paula ¿Cómo va? Está muy bien Don Orden Estabas escuchando Paula Aníbal Muy poco porque se escuchaba muy de fondo Lo teníamos en el audio Donde habla siempre el director Estamos grabando acá Concubinos Así que lo escuché muy de fondo No, un poco lo que él decía Era esto de... Que digamos Hay algo que vos marcás siempre Como el... Que sos la que más habla en la pareja Que Pedro no... No habla cuando está al lado tuyo demasiado Que siempre le estás marcando el error Que por ejemplo Que se dice Que bien que estuvo Pedro Y tu coach resalta que vos Gracias a que vos le cedés ese lugar a Pedro Y Aníbal lo que dice Es que son dos figuras Que nadie tiene que ceder Sino que No es pareja la cosa Y que cada cosa que acota a Pedro Digamos que cada cosa que dice Pedro Vos la acotás como que es culpa de él Que la acotás como... Para nosotros es un juego Y es divertido Pero él lo toma como que vos estás Opacando a Peter Alfonso Es su punto de vista Y vos como lo sentís Paula Es mi pareja Es mi novio Nos divertimos haciendo lo que hacemos Es mi personalidad Digo Yo soy así Nos divertimos La pasamos bien Ayer Vanessa lo que quiso decir En realidad era como que No sé Ella se quiso poner como en conciliadora Porque vio que yo no iba a salir a decir nada Entonces es como que salió a tirar eso Que ni siquiera es así Yo no tengo ningún poder para decir Ahora quiero estar más yo Enfocarme más a mí Dame más protagonismo a mí Somos una pareja La estamos pasando bien Y no me voy a enroscar con este tipo de comentarios Pero ayer estabas enojada Yo que te conozco No tanto Pero te conozco Nos dimos cuenta todos Que estabas enojada Pero ya es como que no es enojado Digo No me parece que me tenga que enojar Sino que como que me cansó ya Estoy podrida ¿Qué te cansa Paula? ¿Qué? Que se metan Digo Yo con Aníbal tengo una excelente relación Todo ahora que continuamente Te va a quedar una devolución Metiéndose en mi vida privada No Que es Con declaraciones que leo En revistas O cosas que dice La verdad que no me divierte Y soy una persona sensible Capaz que no entiendo mucho el medio ¿Y por eso no quisiste subir hoy Para enfrentarte con él? Más allá de que estoy grabando Estamos haciendo con Cubinos No tengo ganas de sentarme No es mi forma de ser Sentarme a discutir con alguien Ni a hablar mal No me gusta Nunca me pondría a hablar de alguien Yo no estoy hablando mal Me hagamos también chicos Que Perdóname pero te voy a hacer una corrección Yo de vos no estoy hablando mal No Así que no busques palabras Que yo no he puesto en ninguna nota Ni te ha dado en una devolución Yo te he dicho simplemente Lo que acabo de escuchar Si tu coach dice Ella cedió un espacio Está equivocada tu coach Vos sos una pareja con Peter Alfonso No tenés que ceder ningún espacio Tenés que trabajar en dúo Yo soy un director de teatro Hace muchos años ¿Vos me crees que yo puedo llegar A ceder un espacio Bueno entonces en vez de enojarte conmigo Te tenés que enojar con la coach Ahora Paula Él lo que pasó Perdón Es que él opina Sobre las previas de ustedes Digamos Él no es que opina Sobre una pareja Que no es pública Él dice Paula dice todo el tiempo Que Pedro hace las cosas mal Porque vos lo decís Es algo que nos divertimos Hablándolo hoy Decimos yo choqué el auto Y Pedro tiró el plástico atrás Y el perrito se cortó Y si levanta la mesa Si no levanta la mesa Claro Cuenta Cosas que pasan en la cotidianidad De una pareja Que hasta puede llegar a ser mentira Y hasta puede llegar a ser mentira Y lo hacen para el show Pero cuando uno lo plantea como previa Y que vos contás tu vida Digamos Estoy hablando de otra cosa igual chicos Esto es una sumatoria de cosas Digo yo con Aníbal Tengo una excelente relación Jamás me pelearía Como dije siempre Para pelear hacen falta dos Voy a ser así clara Yo leo una revista Un comentario del señor Aníbal Que yo tengo una excelente relación Y sinceramente te digo Capaz que no entiendo mucho el medio Y me angustió algo Que no me tendría que haber angustiado ¿Y por qué me contestó Peter a mí En el Blackberry Y no me hablaste vos? Porque yo no te voy a salir A hablar a vos A preguntarte algo No, pero perdón Si Peter me lo tengo grabado acá Y Peter me lo pregunta a mí Y te voy a decir Che Aníbal ¿Por qué pensaste de mí? ¿Y por qué no me podés preguntar? ¿Qué pasó? Pero si yo no dije nada de vos ¿Por qué te tengo que preguntar yo a vos? ¿Y para qué? Pero perdón 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 Paula Paula ¿Me escuchás? Sí, perfecto Ok Si yo tengo rumbo a Balcarce En mi Blackberry Un comentario de tu pareja Diciéndome Paula se puso mal por lo que leyó Quiere saber tal cosa ¿Por qué me lo escribe? Porque me habrá visto a mí mal Por lo que leí en mi revista Ah, bueno Entonces lo que te estoy diciendo Si te molestó Me hubieras escrito vos Y yo te lo contesto Pero Bueno Si vos tenés mi teléfono ¿Y pero qué? Porque vos me salís a agredir a vos ¿Y más de una vez te he llamado? ¿Cómo es la cosa? O sea, vos me salís a agredir a una revista Y yo te tengo que escribir Yo no te agrego a ninguna revista Yo hice un comentario Como hice un comentario de todo el mundo Si vos lo tomás como agresiones Es un problema tuyo Paula Paula Es un problema tuyo Es la que La que vendió que eras caprichosa La que vendió que Soy muy sensible Y no entiendo el medio Y no entiendo tu juego Me considero un ser humano Normal, común y corriente Y yo también soy común y corriente No tengo ninguna Si no, pero la culpa es mía No, no es de tuya la culpa Lo que no estás entendiendo Es lo que estoy hablando No entiendo tu juego mediático Ay, bueno Entonces hace un curso Bueno ¿Dónde dan los cursos? Convengamos también De aprenderlo en la realidad Aníbal, también convengamos Que de Graciela Alfano Pasando por Novia Ay, no me la traigas a esa señora Te lo pido por favor No, 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 no Tiene algo que tiene que ver con los chicos A esta parte La pareja de Paula y Peter Siempre se ha visto como cuestionada Y siempre le han dicho Ya se van a pelear Ya esto, ya lo otro Y siempre por aquí por ahí Yo nunca dije eso Mira, aparte a mí no me traigas a esa señora A mi vida ni a esta nota No traigamos a nadie Te lo pido por favor Porque eso es irrespetuosa conmigo No, pero viste que siempre Sí, es verdad Siempre a usted No señor Yo jamás hablé como esa señora Así que no me metas a mí en la misma bolsa No, nunca nos quiso decir nada Nunca nos quiso decir nada Yo la verdad que sí Es verdad, como dice Aníbal Yo no entiendo el juego A eso voy No, vos la comparaste, Connie Siempre nos comparan a Paula y a Pedro entre sí No, yo estoy hablando de otra cosa No de lo que habló otra señora ¿Está claro? Entonces no traigas acá personas que no corresponden Ahora yo lo que quiero Bueno, entonces No me la nombre cuando yo estoy en la nota Paula, ¿te puedo preguntar ¿Qué fue lo que te molestó puntualmente La nota de la revista Agente De Aníbal Pachano? Eso es lo de los tracismos Nada más que Yo vi la nota y Vina estaba viendo la revista Agente Y veo que le dan para él la de escribir A personajes en cinco renglones En un párrafo de cada personaje Yo estaba dentro de esos personajes Abajo de Marcelo Tinelli De Carmen Barbieri y todo Yo sé el cariño que me tiene Aníbal O pensaba que me tenía Y de repente me pongo a leer Que dice No supo jugar bien el juego del retiro Es una nena muy caprichosa Que nunca va a aprender Y nunca va a crecer Porque no escucha Y lo metió a Pedro en el ostracismo ¿Qué leo de esto? No supo jugar bien el juego del retiro Que tendrías que haber retirado Me tiré antes en Bailando Gracias a Dios me convocaron por terceño consecutivo No, es muy caprichosa y no sabe escuchar Él me dijo que me iba a transformar en una bailarina Y que me iba a exigir como una bailarina Perdón, vos me dijiste que no eras una bailarina Yo te dije que eras una bailarina Por eso, entonces a mí me aprendí ¿Y cuándo te dio una mala devolución Como lo que haces en la pista? ¿De qué estás hablando? De lo que dijiste en revista Ah, de lo que dije en la revista Te lo acabo de explicar Que es exactamente lo mismo que estás haciendo en la nota Cuando yo te doy algo y te explico algo Te ponés en caprichito de que vos tenés la razón Si vos contás públicamente que tu novio Te tracciona mal el auto Que no levanta la mesa Que no sé qué Que es medio hasta vago Es un problema tuyo, mi amor Vos lo contás, no lo cuento yo Y lo único que yo dije me parece que es Dale un poco de espacio Nada más que eso Pero tiene que ver con lo que estamos hablando Es lo mismo Nada más que a eso me refería Que hice un comentario desde esa naturaleza No te falté bajo ningún punto de vista Ni te traté mal ¿El juego del retiro qué es? Ah, el juego del retiro De colocarte en otro espacio ¿En qué otro espacio? En otro espacio que le des espacio A la persona que tenés al lado Nada más que eso Y anoche lo hiciste Cada vez que hablaba Le metías el bocadillo enfrente Mirá el tape Y lo estoy mirando como observador No como criticor Bueno, ahora la seguimos chicos Vamos en momento tenso ¿Verdad? Incómodo No, pero el momento tenso Sabés que yo con Paula puedo hablar horas Pero lo que no me gusta Es que Connie traiga una persona Que no tiene nada que ver a la nota No, está perfecto Y siempre hace lo mismo Siempre hago lo mismo Bueno, no abramos más ventanas No, no, ya está Igual, Aníbal, no vamos a volver a ese tema Y no me pongas carita, Connie Estás diciendo una cosa que es incorrecta No, la incorrecta sos vos De tener una persona Que no pertenece a este certamen Bueno, ya Establecer los paralelismos que quiera Bueno Porque es una democracia, Aníbal Bueno, por eso Entonces cuando yo digo que no me la nombré No me la nombrás más No, no te voy a hacer caso Bueno, pregúntale a tu empresa Bueno, bueno Ahora seguimos Ay, permiso Aprende este botón Me voy Hasta luego No, vení para acá Vení para acá El que se retira soy yo Que Connie haga la nota Un beso me voy al médico No, Aníbal Hasta luego Espera, ahora, bueno Déjenme dar un consejo ¿Se fue? Se fue Se fue A ver, Gaby No estaría bueno que se vaya Bueno Se fue Aníbal Pachano Claro Porque Aníbal no es de irse así Pero bueno Está bien Se habrá enojado por algo Y se enojó por lo de Graciel Por Connie Está bien Dice que no va a hablar con Connie Porque trae Nombrá personas Nombrá personas Que le traen problemas temprosos Oh, my God Esa era mi Mac Él Bueno, Aníbal igual Gracias por haberse quedado hasta acá Gracias, Aníbal Seguiremos hablando Estaría bueno que no se vaya enojado ¿No? Estaría bueno que se vaya tranquilo No sé Enojado se fue Sí ¿Se pasó algo, chicos? A ver si Juanpi Sí Bueno, vamos a la pausa Vamos a la pausa Y vamos a tratar de que se quede La verdad es que estaría bueno Poder hablar tranquilo Fue una comparación Que no estuvo buena Nada más Sí